El vídeo que os voy a presentar es la siguiente fase, o sea, el segundo vídeo del vídeo que estáis viendo de Arrecife de 4.000 litros. En él vais a ver el equipo que tiene, sobre todo, darle la gracia a esta persona que se ha prestado a compartir este increíble, maravilloso acuario con todos nosotros. Ya os digo que es de la parte de Valladolid, la parte de Castilla. Os voy a presentar el vídeo para que veáis el equipo de filtración que tiene este increíble y maravilloso acuario, que bajo mi punto de vista, ya como he dicho en la presentación anterior, es de los mejores acuarios que hay en este momento en España, teniendo en cuenta que está en una fase intermedia, no está ni mucho menos acabado. Pues nada, como os estoy diciendo últimamente, a mí si me acostumbro a estas presentaciones, adelante vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!